Es probable que en el asunto de lo de las danzas no se vaya a llevar a cabo precisamente ninguna bendición de danzas porque hay un detalle muy interesante. Déjenme les digo una cosa, muchas de las danzas que tradicionalmente saben ir a, ¿cómo se llama? Acá a Temastián, Jalisco, ya notificaron que no vendrían al municipio de Fresnillo por un asunto de inseguridad, de que no se sienten cómodos pese a que se les propuso que danzaran temprano, por lo que las danzas nada más va a haber precisamente la arrinconada de la purificación. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Que no vengan por inseguridad. Y tienen razón. Es más, no solamente Fresnillo, digámoslo así, en estos momentos no significa que esté vetado. ¿Cómo le pudiéramos decir? Pues que están en un impas por el asunto de salvaguardar la inseguridad, sino que también todo lo que son las fiestas que se vienen de Jerez. Todas las fiestas, por ejemplo, de Juancho Rey, de todo eso, de Montescovedo y todo eso, las danzas les dijeron a muchos de los que fueron a contratarlos ahora que más sean, nosotros no vamos. Y en el caso del municipio de Fresnillo, pues eso sería una de las causas, por lo que se estima que unas ocho danzas de Fresnillo estarían nada más por la tarde del día 2, danzando ahí en la arrinconada de la purificación. Así lo dio a conocer José Pérez, precisamente vía telefónica, quien es uno de los dirigentes, precisamente, de esta unión de danzas de Fresnillo. Mira, yo ayer estuvimos platicando, porque vimos grupos que invitamos de allá, y ellos sí no van a venir, y de allá nos desengañaron ellos, que no van a venir por la inseguridad que hay de, como vienen unos de Zapopan, y con otros vienen cuatro grupos, ellos ya nos dijeron que no, de Montescovedo también nos dijeron que no les van a participar, porque se les pone difícil, de la, pone que llegan temprano, y lo que ya no se hace temprano, porque se juegan temprano, pero no, ni así quisieron. Entonces yo, ya lo que platicamos, yo y Luis, de la Guadalupana, nos dijimos que mejor, pues con los de aquí nada más, ¿verdad?, pero sería nada más una tardeada. ¿El mediodía 2? El mediodía 2 ir a bailarle allá al jardín, ahí en el jardín, para llegar a las danzas de aquí de Fresnillo. Ajá, ¿y cuántas danzas estamos hablando? Ahorita, de los que estuvimos allá, porque fuimos ocho grupos de aquí de Fresnillo para allá, y de los ocho a lo mejor sí vamos como unos siete. Entonces, ¿entre ellos quiénes, José? Sería la danza de Luchiquis, la Guadalupana, la Estrella Brillante, la otra vez se llama, creo, Grupo de Alianza, y creo, no me aseguraron bien, pero que a lo mejor también querían venir a bailar un ratito los de Río Florido. Ah, ok. Los danceros. Oye, ¿y entonces, pero de cualquier manera ya les notificaron al padre lo que piensan hacer, o no es necesario? Yo ahorita, yo inclusive ahorita voy a ir a ver si lo localizo para practicarle, ¿verdad? Ah, ok. Para tener un acuerdo y exponer antes de que vaya a hablar por ahí en los medios de comunicación que vaya a ver el evento. Pero no saldría él a la peregrinación, ¿verdad? ¿Usted no saldría a una peregrinación? No, no, no. Eso sería nada más en la tarde, nada más el... Pues sí, que salgan los chavos de trabajar y acudir ahí a bailar un rato. ¿El día dos? El día dos. Perfecto. Ok, José, ¿ya no hay ningún otro compromiso en puerta de ustedes de que tengan que salir, por ejemplo, a Torreón o a algún lugar? ¿Ahorita? Mira, ahorita no tenemos nada. Inclusive hubo contrataciones allá en Marcial y ahorita hasta lo cancelé también porque la pensé, es que el señor no me dijo que era ahí en Jerez. En un ranchito y no, está muy peligroso. Y ahorita ya le habla el señor que no, no vamos para allá. Y él hasta me ofrece más dinero, ¿verdad? Que así canos a la fiesta, pero la mera verdad no. También en Juancho Rey iba a haber fiesta y la cancelaron.